Sigamos con esta figura entonces Es de las figuras más complejas Si bien todas las figuras son muy difíciles Esta de por si tiene una torsión y una serie de curvas En diagonal En una estructura diagonal inicialmente Que nos complica mucho el asunto Cuando se sale la forma de su De su constitución habitual Es decir, cuando entra en movimiento Un movimiento extraño Pues se nos complica a los dibujantes poder lograrlo Bien, pero necesitamos una técnica entonces Donde sinteticemos todo de una vez En un inicio, de manera muy fuerte Tomo esta medida, traslado arriba Es como casi la mitad Casi la mitad Y luego se repite acá esta medida Veamos Vamos entonces a Yo quiero que mi figura vaya por acá El brazo entonces por acá Y esta medida se va a repetir hasta arriba la cabeza Pero acá es un poquito más grande Mis líneas más ligeras Entonces hay como una disposición Desde arriba hasta abajo En diagonal Que sería la línea de fuerza Que viene a ser bastante paralela A esta Es decir, el torso Bastante paralela Hay como un arco O un poco hace un movimiento Ahí como un arco Conectamos Ahora el brazo El brazo entonces va a sobresalir ahí Simplemente un encaje Tenemos que hacer líneas Tenemos que hacer líneas muy suaves En el canal ya tengo hecha esta figura Pero en este caso Lo que queremos hacer Es una demostración solamente De las medidas Y el encaje Tratemos entonces De no entrar en el detalle Si decimos que esta es la cabeza Y tenemos esta diagonal Pero tratemos de dibujarlo todo a la vez Voy un poco por el brazo Y ahora voy con la pierna El glúteo estaría El glúteo más retirado Estaría por acá Bien, con muchísimo cuidado Sabemos que es tan complejo Lo hacemos con lentitud Por aquí está el sacro Esta pierna es la que les decía Que era muy compleja Muy complicada Por la serie de curvas Entonces primeramente Hacemos unas cuantas líneas Que nos lleven A una indicación del camino Entonces la rodilla estaría por acá Y el resto de la pierna Vamos hacia allá Bien Entonces Tengo una serie de curvas Una rodilla está Aquí en contracción ¿Cierto? Tomo medidas En las verticales Me fijo en los espacios Que quedan en el interior Y Y Y Y Y Y Gracias. El deltoides. Ya después de haber practicado varias figuras. Mi línea hace una combinación de curvas, como están viendo, y rectas. Tienen que discriminar un poco en cuanto a mi manera personal de dibujar y los fundamentos que estamos tratando de estudiar. Algunas medidas. El enfoque por medio de rectas. Y una vez que ya las tenemos, ya podemos lanzarlos delicadamente hacia las curvas. Algunas nomás. Un poco las curvas. Acá hay una curva fuerte. Hacemos. Bien. Pero no desde el comienzo, porque estas diagonales nos pueden llevar a descarrilar toda la estructura. Queremos darle movimiento. Pero mediante un sistema que nos ayude a ser más exactos con respecto al parecido. Ahora acá está la rodilla. Y ya baja este óvalo acá, ¿no? Y el tendón ahí, ¿no? El tendón de la fascia lata. Bien. Como se indica entonces en el libro de métodos de proporción. Primeramente, el dibujante lo que hace es guiarse de las medidas. Las medidas. Las medidas. Y relaciona las medidas y proporciona. Una vez que ya avanza tu método, lo que comienzas a hacer es, mediante los encajes, vas distribuyendo muy bien las formas internas y los parecidos de todos los perfiles. Bien. Y un estadio final sería el reconocimiento por medio de la proporción de las formas en sí. Por ejemplo, tengo acá una forma en el bíceps que quiero imitar. Entonces, lo que observo es la forma. Ya copio, ya no solamente la medida, ya no solamente el encaje, sino trato de copiar la forma. Igual en el brazo, tiene una forma específica. Y copio, ¿no? Cada relieve va dejando una forma específica. En esa forma me concentro y trato de copiarla, ¿no? Lo mismo en la pierna. Donde vea que me estoy alejando. Por comparación, mi figura es más grande, ¿no? Se dan cuenta que mi figura es más grande. Pero yo estoy tratando de llevar todas las proporciones de un lado a otro. Las proporciones, ¿eh? No las medidas. La medida igual sería que esta medida yo la traslade directamente acá. Pero como vemos en la mía es más grande. Sin embargo, esta medida debería coincidir, veamos, con el remate del acromión, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo haré yo acá. Esta medida debe ser hasta el acromión. Estoy bien, estoy bastante cerca. Entonces, lo que estoy repitiendo en mi dibujo es la relación de medidas. No las medidas exactas, ¿ya? Mucha inteligencia en eso. Porque los dibujantes iniciales suelen confundirse mucho con ese concepto. No entienden cómo llevar la misma proporción de su dibujo si es que cambia la escala a más grande o más pequeña, ¿no? Muy bien. Entonces, existe, como les digo, una medida, una medida real, que es la del modelo. La relación de medidas reales del modelo. Y esta es nuestra medida propia. Pero en proporción son iguales, ¿no? Acá el deltoides. Y los relieves de los músculos de la escápula. Para hacer estudios anatómicos, muy bien resultaría este tipo de figuras, ¿no? Aprenderíamos mucho. Como Miguel Ángel marca ahí con unos trazos los detalles anatómicos, ¿no? Por ejemplo, acá se fijan en el codo, la articulación del codo. Acá viene con este ritmo. Eso es lo que teníamos que conversar. Acerca de este ritmo orgánico, ¿no? De la línea serpentina. Ya hemos explicado algunas veces acerca de la línea serpentina, ¿no? Tiene que ser esa distribución de las curvas que notamos en los cuerpos, en los cuerpos vivos, ¿no? Tenemos entonces acá, observemos bien, una curva, y acá hay otra, ¿no? Luego viene otra curva por acá. Bastante fuerte. Y luego viene otra por acá. Bien. Pero al hacer los estudios de cada perfil, nos vamos dando cuenta de cómo sucede este ritmo que parece una serpentina, ¿no? Es esto. Bien. Lo que vemos es estas curvas de acá, en los contornos, en relación a estas otras de acá. Y cómo se relacionan unas de otras, ¿no? Cuando nosotros, a ver, me ayudo con la varilla, hacemos una línea que cruza por uno de los ángulos. Por ejemplo, este ángulo, nos damos cuenta que del otro lado hay una curva. Ahí donde cruza, ahí donde se ejerce un ángulo, lo que vemos del lado contrario es una curva. Entonces aquí, por eso es que se ve bastante bien. Aquí donde la forma se va juntando, del otro lado lo que vemos es curva. Aquí está con la justa, ¿no? Aquí, entonces, tenemos esta entrada que hace un ángulo. Y si nosotros observamos ahí con una línea horizontal, nos damos cuenta que está desnivelado, ¿no? Es lo que se ve por los volúmenes anatómicos. Este volumen entra acá. Bien, entonces, sigamos siempre esa norma que usaba Miguel Ángel, que usaba Leonardo acerca de la línea serpentina, ¿no? Nos da sensaciones de vitalidad y movimiento. Bien. Teniendo ya el encaje, lo que hacemos es ya directamente hacer la curva, ¿no? El vientre del músculo. Con fuerza. Acá, igual. Yo lo que hago es seguir, seguir mucho sus trazos, ¿no? Observo acá un instante y observo allá. Trato de no perderme un poco en mi propio trazo, sino trato de retener lo que estoy viendo allí y lo copio en el mío, ¿no? Donde vea que hay un error, aquí está el sacro y aquí termina el glúteo. Donde vea que hay un error, ahí resuelvo con el borrador. De repente acá, más estudio. Más fuerza, eso. Como más cuadrado. No pueden ser tres milímetros, pero no nos quedemos conformes, ¿no? Tratemos de llevarlo a un estudio un poco más exacto cada vez. ¿Y por qué los modelos de Miguel Ángel? Porque son complejos, son muy difíciles. Si bien estos conceptos son, como les digo, de nivel básico, medidas y encajes, eso no quiere decir que su estudio lo detengamos en el bodegón. El estudio de las medidas y las maneras en que proporcionamos, por ejemplo, una figura, deberíamos siempre practicarlas, ¿no? Estas son prácticas mías. Y como me gusta dibujar y enseñar, ustedes en el canal pueden ir viendo un poco algunas de mis prácticas que hago en el taller. Yo antes era dibujante de Storybooks y tenía que utilizar mucho las herramientas de ilustración. En los programas, ¿no? El Photoshop, esto tiene que ser muy cercano acá y muy fuerte, ¿no? Los cerratos. Y me gusta mucho la publicidad también. Entonces, todo eso se ha combinado en el taller. Yo produzco algunos libros PDFs en donde explico con mucho más detalle, más información, estos métodos. Para los dibujantes de nivel intermedio, nivel básico, que puedan necesitarlo, ¿no? Bien, hay más curvas, ¿no? Se dan cuenta entonces, lo que necesitamos es eso. Cierto fundamento al momento de ir colocando la figura. Hay unos bonitos detalles en cuanto a las sombras, ¿no? Provocan muchísimo darle ese mismo vigor que tienen ahí los músculos, ¿no? Que bien está hecha la anatomía acá. Acá lo mismo, ¿no? Miren la curva. Viene hasta el codo. Como él fuerza la línea. Es decir, asienta la línea de una manera categórica, ¿no? Bien, ahí Miguel Ángel, miren cómo sombrea, ¿no? Con trazos cruzados o en espiga. Pero miren los movimientos que tenía que hacer su mano para darnos a entender un relieve, ¿no? Para acá. Bueno, es un tipo de sombreado muy encantador, ¿no? Para los estudios exclusivamente de los estilos antiguos, sí, también hay un libro en el taller que se llama El Trazo Clásico. Ahí en la descripción de este video les dejo el enlace a tanto al libro de métodos de proporción para que puedan observar cuál es la información. Y también al libro del trazo clásico, ¿no? Si es que les gustan los dibujos. Yo he tomado como referencia a los de Miguel Ángel porque tienen un grado de complejidad mucho mayor que los que veo en fotografías, por ejemplo. Tendrían que ser fotografías muy buenas de anatomía para alcanzar este detalle, ¿no? En la anatomía, en los músculos. Debe haber, pero a veces las fotos de los modelos ya se salen de lo corriente y son demasiado exageradas, ¿no? Bien, cada vez más detalles ahí. Ya, yo lo termino para mí. Un poco esta es la didáctica que estamos revisando. Bien. Bien. Está dando más vigor. Entonces con las, con las curvas ya un poco más naturales, ¿no? Fuera del encaje. Ya hemos encajado un par de figuras. En esta ya hemos revisado un poco Justo antes de sombrear Cómo nosotros nos guiamos así por este tipo de dibujo Ya por óvalos que va indicando por dónde irá el relieve En cuanto al sombrear Es importante Entonces yo creo que todos los días deberíamos dibujar Todos los días incansablemente Si no has tenido tiempo durante el día Pues te amaneces Te amaneces y dibujas Aunque sea media hora Si no comenzamos a cometer muchos errores Y eso es algo que no te recomiendo Es muy feo cuando creemos que estamos haciendo algo correcto Y unos minutos después notamos O al día siguiente notamos que está todo mal medido Desproporcionado Nos ha pasado tantas veces Por eso es que Yo quiero que ahorres tiempo Muy bien Muy bien Ya veremos si avanzamos con otra figura No sé qué me pasa No puedo soltar el lápiz Ya Pues dejémoslo hasta ahí Dejémoslo hasta ahí Ya va a llegar media hora el video Puedes hacer este mismo ejercicio Si es que tienes el libro El libro del trazo clásico Puedes ir haciendo este ejercicio En el libro de métodos de proporción También tienes un catálogo amplio para las prácticas Son prácticas y están guiadas Puedes observar ahí todas las nociones Y cómo operar con cada figura ¿No? Con qué técnicas puedes lograr Muy bien La mejor herramienta es tu conocimiento Eres tú mismo Tu ojo Muy bien Cuídense mucho Vean los enlaces Si les interesa el PDF Los libros Del taller Que así es como se sostiene el canal Por venta del material didáctico Hasta luego Cuídense mucho